¡Rompecabezas, resbaloso! ¿Quiénes van a jugar por este lado? Cristian con Silvana. Bueno, Arcángel se sigue quitando la harina de la cabeza. Póngase aquí por favor, Cristian, aquí Silvana. Y por este lado, Fidencio con Santiago. ¡Vamos, vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! A ver, les hago una pregunta. ¿Quieren usar el comodín que duplicaría los centímetros ganados? En caso de ganar en el juego, claramente. No, ahí nomás, después, después. ¿Todavía? ¿Ustedes? Todavía, todavía, todavía. ¿Tampoco? Ok, perfecto. Matías, y para motivar a las familias, este juego también tiene un premio adicional. Un set de productos Planic con los mejores productos de cocina para que hagas todas tus recetas de comida. Planic, tu mejor opción. Perfecto. Cristian, tú juegas volei, ¿no? ¿Cuál es tu posición en la cancha? Porque hay posiciones. Soy central. ¿Qué hace un central? A ver, explícanos, instruyenos. ¿Qué hace un central en el volei? Va al bloque, principalmente. Ah, ok. ¿Cuánto mides tú, Cristian? Un metro noventa y tres. Un metro noventa y tres, Gachi. ¡Wow! Me lleva como cincuenta centímetros. Y no quiero preguntar, ¿y sabes qué? No quiero preguntar a dónde le llegas. No, no, no más. Mejor no, ¿no? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. ¿Has estado en la selección de Perú? Sí, por supuesto. Ah, no. Por favor. Es un seleccionado. No, es un seleccionado. ¿Y has viajado con la selección de Perú? No, todavía no. Todavía no, estás ahí recién. Matías, yo sí he viajado con la selección de mi colegio. Mira, la Tatia, demostrando. Tatiana. He jugado en el minibol. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde viajaste con la selección de tu colegio, Tatiana? Ah, fui a las regionales y ganábamos siempre coleccionando medallitas. ¿Y cuál era tu puesto, Tatiana, en la cancha? Saque, yo soy buena sacando. Espera, espera, espera. Cristian, a ver. ¿Existe un puesto que se llama el saque? ¡No! Parece que Tati nos está floreando. ¿Qué hiciste? Escúchame. Tatiana, ¿cuál es tu puesto? Saque. Se supone que todos sujan, ¿no? Ya, posición 6. Ah, a ver. ¿Cuál es la posición? No le pregunto a Tatiana para no incomodarla. ¿Cuál es la posición 6, Cristian? Bueno, principalmente es el libero. ¿Qué hace un libero? Defiende. Defiende. ¿Eso hacías? También defendía. Estaba en la banca, preparando Juanes. Escúchame. Fidencio, ¿sabes lo que? Fidencio me dice que ella cree que su posición era saque porque siempre le decían, sáquese. Sáquese, Tati, sáquese. Mi posición es saque, dijo. Bueno, Cristian, vaya a cambiarse con Fidencio, por favor, vayan a cambiarse y se van con la gran voleibolista. La super voleibolista Tatiana, mi posición era saque. Ahí está. Muy bien. A ver. A ti, es de verdad. Te creo, te creo, Tatiana. Vamos a hacer el Yanken Pop para ver qué eligen, ¿está bien? Tenemos, vamos a poner las fotos, por favor, en pantalla, si las podemos poner, para que ustedes sepan qué fotos tienen que elegir. Ahí está. Matías Wolverine, guapísimo, dicho sea de paso. Igualita a la cabeza. Y Buzz Lightyear. Igualita a la cabeza. La cabeza, yo. Vamos, Santi. Vamos. Yanken Pop. Muy bien, ganó Silvana. Silvana, ¿cuál eliges? Wolverine rojo o Buzz Lightyear amarillo. El rojo. El rojo, Wolverine. ¡Bravo! Listo. Vayan a sus posiciones, por favor. ¡A ganar, Silvana! Les tengo que hacer un apunte importantísimo, tanto a Milena como a Amy. Ustedes van a ser como una especie de jurado de sus propios equipos. Les vamos a dar un banderín. Y solamente sí y solo sí, el niño armado, todo el rompecabezas levantan el banderín. Si ustedes levantaran el banderín y el rompecabezas no está bien armado, automáticamente gana el equipo contrario. Por eso tienen que estar muy concentradas y hacerlo muy bien. Me avisa, Tatiana, cuando estén listos. Así es, Matías, ya, Fidencio y Cristian están listos. Vengan, chicos, vamos, vamos. Vamos a jugar. ¿Cómo estás? Con toda la actitud. Bien, con toda fuerza. Vamos a ganar. Eso es, a ganar. Vamos a ganar. Pero no creas que me vas a dejar mal en el bólez. Bien, ahí, vamos. Vamos, Cristian. Perfecto. Ahí estás, la choca con Amy. Matías, te presento a mi pollito fiu-fiu. Tu pollito fiu-fiu ya está listo. Entonces, vamos con la cuenta. Tres, dos, uno, vamos. Y arranca las dos familias a afectarse. La familia Chichay desde Huachipa y la familia Hidalgo desde Villa del Salvador. Ajá. Cristian va con calma, pero seguro. Ya tiene la primera. Corre, corre, corre. Corre, tírate. Aterrizó, aterrizó. Ahí, Fidencio. Eso, ahí entra Cristian. Es del tamaño de la piscina, Cristian. Sí, sí, claro. Es como una batera para nosotros. Volteala, 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 volteala. Gachi, ¿cuántos centímetros da este juego? Ahí, ahí, ahí. Este juego va por 50, ¿cuántos centímetros, Matías? Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Ahí está Armando bien. Santiago y también Silvana. Amy y Milena. Ahí está Cristian. Se ve una buena sentada. Sigo, 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 dice. Sigo, sigo, sigo. Él está acostumbrado a caer y a pararse. Claro, que cae en cancha de vole. Es volebolista, así que no pasa nada. Muy bien. Milena ahí está dando indicaciones, al igual que Amy Gutiérrez. ¡Epa! Eso. Ya pon esa. Ahí está. Abajo, abajo, allá. Pueden ir arrastrándose también. Pueden deslizarse también. Métela, métela, eso, métela. Eso quizás es más seguro. Te puedes deslizar si quieres, Fidencio. Eso, de ahí nomás, arrándote. Se pueden deslizar si quieren. A ver. Ahí está. Abajo, abajo, mi amor. Ahí, muy bien. Pégala. A ver si le da la ficha bien organizadita para que lo pueda poner. Santiago está avanzando muy bien. Y también Silvana, están muy parejos. Allá, mira la esquina. Eso, mire. ¡Corre, Fidencio! Las madrinas dirigiendo a los niños. ¡Epa! Con mucha atención. Ahí, ahí, ahí. Así, así, así. Muy atentos. Le faltan dos piezas a Santiago. ¡No! Ahí va Fidencio, que le encanta caer sentado. ¡Fidencio! ¡La esquina! Ahí va, ahí va, ahí va. A Fidencio le trae. Me encanta esa Fidencio, es como que es un sello. Ahí, eso, muy bien, muy bien. ¡Y le queda una pieza a Fidencio! Silvana está con un poquito de problemas, pero nunca, nunca, digas nunca. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Vamos, Cristian! ¡No te quedes atrás! ¡Faltan dos piezas! Y Fidencio va por la última. Fidencio, tu sello, tu sello. ¡Ah, casi! ¡Pégala! ¡Pégala, mi amor! ¡Pégala, mi amor! ¡Muy bien! ¿Podría ser que... ¡Pégala, bien! 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 Santiago y Fidencio, ¿cuántos centímetros, Gachi? ¡50 centímetros! ¡Losete, productos Blani! ¡Ahí viene Tati con un poquito de agua para que se refresquen, refrescate, Cristian! Fidencio, un poquito de agua. Muy bien, lo han hecho increíble, chicos, ¿ah? Oye, escúchame, Fidencio, veía yo que tenías una técnica, era como que bajar las escaderas y caer de poto, ¿no? Claro, y agarrar impulso. Esa es la amortiguadora, y se paraba y seguía. Claro, sí, 30 centímetros, 40 de impulso. Ahí ganabas, ahí ganabas. Bueno, felicitaciones entonces, familia Hidalgo. Atención, repite por favor, Gachi, ¿cómo va el marcador global? Te cuento, la familia Hidalgo, 100 centímetros, y la familia Chinchay, 100 centímetros. Están empatados entonces. Este sábado en familia, me encanta, me encanta. Ahí vemos la repetición. Ahí estamos viendo la repetición. Los Chinchay y los Hidalgo, ahí cae Fidencio, de poto, como siempre. Y así fue, sí, ¿cómo lo lograron? Muy divertida.